Curiosidades y más ¿Sabías que el idioma español esconde muchas cosas? Muchas cagadas En este momento de la voz silenciosa las sacaremos a la luz de la mano de María Irazusta Del libro Las 101 Cagadas del Español de María Irazusta, 76 Palabras moribundas A juntar Queremos rescatar del olvido la palabra a juntar De juntar, juntar, juntarse, amancebarse, unirse, matrimonio, tener trato Ejemplo, mamá, María ya no me ajunta Y así entre todos conseguiremos depurar los vicios de nuestro maravilloso idioma Y las idioteces de quienes pretenden abocarnos a la destrucción de nuestro español